¿Quieres probar mis plantillas? ¿Quieres ser el amo en FIFA 18 Ultimate Team y probar a los mejores jugadores? Pues no lo dudes más y compras tus monedas en IG BAUT Además si usas mi código ABU obtendrás un descuentazo Lo tienes todo en primera línea de descripción IG BAUT, tus monedas más seguras con el código ABU ¡Buenos a todos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! Bienvenidos a un nuevo Merece la Pena Me lo habéis pedido infinidad de veces, me lo habéis pedido millones, millones de veces Por favor, un Merece la Pena del señor Kylian Mbappé Y aquí lo tenéis y la verdad es que seguro que os va a encantar En el último Merece la Pena que fue de Griezmann Reventad ese botón de like, pasamos los 1000 likes chicos Y ojalá que en este vídeo hagáis lo mismo Porque como habéis visto he vuelto a dar la serie con una brevedad Vaya, la he traído rápido de nuevo Así que si veo que el vídeo tiene muchísimos likes chicos Y más que con Kylian Mbappé se los merece todísimos Así que si veo que tiene muchísimos likes chicos Pues próximamente tendréis otro Merece la Pena del jugador Que me dejéis abajo en los comentarios Así que quiero que reventéis también los comentarios Y me dejéis el jugador que queréis ver en el próximo episodio de esta serie Y hoy os quiero enseñar una cosita chicos Fijaos lo que tengo por aquí Fijaos lo que tengo por aquí Esta chaqueta, esta sudadera del Manchester City Prácticamente es perfecta Viene con todas sus etiquetas chicos Y lo tenéis abajo en la descripción La gente que me pregunta ¿Dónde pillas tu camiseta de los vídeos? ¿Dónde pillas tu chándal chicos? Aquí, sin ningún problema Fijaos que vienen con todas las etiquetas Perfectas chicos, perfectas Ya lo sabéis que yo siempre recomiendo cosas con una gran calidad Ahí está, fijaos que viene con todo Todas sus etiquetas Los detalles Los detalles de aquí De las mangas Súper perfecto En fin, una calidad perfecta Y además hacen envíos a toda España Y hacen envíos Pues bueno, sobre todo muy rápido En un par de semanas Lo tenéis en casa Así que chicos Para toda la gente Que bueno, que ve esta publicidad Y no quiere comprar camisetas Que yo lo comprendo También tengo preparado un par de sorteos Chicos, vamos a hacer un par de sorteos En el que vamos a sortear Pues camisetas de fútbol Totalmente gratis A cualquier parte del mundo Y con vuestro nombre Con vuestro número Personalizada totalmente Así que Estáos muy atentos Porque próximamente lo anunciaré por Twitter Y por Instagram Aprovechar y seguirme Que lo tenía abajo en la descripción Así que Muy atentos Porque vamos a sortear Camisetas De la página que me patrocina Así que ya sabéis chicos Abajo en primera línea de descripción Tenéis todo lo necesario Para comprar Tanto camisetas Como chaquetas Como chandas Todo lo que queráis Con el código ABU 5% de descuento Ahí lo tenéis en primera línea de descripción Sin ningún problema Pasáis y veis lo que más os guste Y bueno, vamos ya con el señor Kylian Mbappé Delantero francés Del Paris Saint Germain Media 83 90 de ritmo 80 de tiro 74 de pase 84 de legate 74 de físico Y 49 de defensa Un jugador increíble Un jugador que está muy chetado Siempre he dicho Desde que ha empezado FIFA Y desde que lo probé Que es un jugador Que va genial Que va muy bien Que rinde a un nivel espectacular Pero que tiene un precio Un poquito prohibitivo Para alguna gente De 100.000 monedas En el mercado Y es un jugador Que ha estado Incluso más caro Así que es lo que vamos a ver hoy Si merece la pena o no Fichar a este crack Si merece la pena Fichar al delantero francés Por ese precio Así que para eso Vamos a ver ya Los detalles de Kylian Mbappé Kylian Mbappé No llegó a meter gol Por partido Y Mbappé Iba a casi dos goles Por partido Una auténtica bestialidad Es un jugador Que me da un rendimiento Increíble Que digo No hay tag in game También increíble 90 de ritmo Con 89 de aceleración Y 90 de velocidad 80 de tiro Es la mayor mentira De que viso yo en el juego Que Mbappé tenga 80 de tiro Y es verdad que muchos atributos Como el tiro lejano O los penaltis Le bajan un poquito la media Y que la posiciona en ataque También Pero bueno Tiene 79 de posicionamiento En ataque Y casi nunca cae en fuera de juego Que si siempre está bien colocado A mi me parece Que ese 79 Es también otra total Mentira 87 de definición Chicos Mbappé Todo lo que tiene Va para adentro Con la izquierda Con la derecha Da igual Pégale Va a ser gol seguro Va a ser gol segurísimo 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 Yo sinceramente Le pondría 99 de tiro De verdad O sea Es como Mayuka En FIFA 14 Todo lo que tira Va para adentro 74 de pase Con 77 de visión 70 de centro 58 de presión de falta 78 de pase corto 68 de pase largo Y 75 de efecto Un regate de 84 Con un 78 de agilidad Totalmente mentira Un 76 de equilibrio Totalmente mentira Un 79 de anticipación Control de balón y regates 87 y 86 Que aquí si que se nota Y en esto vais a notar Que es super ágil Con esas 4 de skill 80 de compostura Y luego tenemos que en defensa Tiene presión de cabeza 76 Que va muy bien De cabeza Un físico de 74 Con 71 de salto 83 de resistencia Que prácticamente Yo siempre lo dejaba Luego de revulsivos Metía a dos jugadores Y quitaba a Griezmann Y quitaba a Fekir Y dejaba a Mbappé De media punta Porque me parecía increíble Y seguía teniendo resistencia Y un 74 de fuerza Chicos Que también es una total mentira Porque vais a ver Algunos clips Como me la llevo por velocidad Me la llevo por cuerpo Se la lleva contra Kylini Se la lleva contra todo el mundo Y yo no sé Como tiene tan poquita fuerza En el starting game Si luego dentro del campo Es una judida maravilla Y un 62 de agresividad Chicos Que bueno Estoy diciendo chicos Que me parece un jugador total Me parece un jugador increíble Me parece un jugador Que rinde a un nivel Excepcional dentro del campo Pero merecerá la pena Gastarse esa 100 mil monedas Porque es verdad Que tiene un precio Un poquito alto El señor Kylian Mbappé Os voy a dejar Con unos golitos De Kylian Mbappé Para que veáis de lo que es capaz Para que veáis Como luce Y como rinde Dentro del terreno del juego Y a la vuelta Vemos y comentamos Si merece la pena No fichar Mbappé Y la seta de ingame O la carta que tendría Finalmente para mi Dentro del juego En mi opinión El jugador francés No fichar Mbappé Madre mía Madre mía Que bueno es Y es que es Es buenísimo Es espectacularmente bueno Pues bueno Ya teniendo como quedaría La carta de Kylian Mbappé Para mi al final chicos Le he puesto Más 9 de ritmo Más 9 de tiro Le he puesto 99 Ahí le he puesto todo A 99 Es broma hombre Es broma Me gustaría tener Que Mbappé tuviese esta carta Pero realmente No le he puesto esta carta Venga vamos a ver la original Y ahora si que si chicos Estamos viendo La mejora que le he hecho A Kylian Mbappé Y la media que debería tener Realmente para mi En mi opinión Dado el rendimiento Le he probado muchísimos partidos Más de 40 Porque he jugado Más de un full champion con él Incluso Le habré probado como 100 partidos A este señor Y es un jugador Que a mi personalmente Me tiene enamorado Me tiene enamorado Le he subido a puntitos de ritmo chicos Porque velocidad y el espacio Es totalmente imparable Es rapidísimo Es un jugador Que es brutalmente rápido Lo podéis poner tanto Si queréis comprar el World to Watch Que ya tiene que ser increíble Y ponerlo delantero O comprar el que está en Vandalin Es un jugador Totalmente increíble En el tema de velocidad En el tema del tiro También le he subido 5 puntitos Porque aunque tenga Algunas 13 games bajos En el aspecto del tiro Ya habéis visto chicos En los goles Que lo mete todo Es verdad que lo mete todo Algún ha fallado Lógicamente Pero de 9 ocasiones de gol O sea No te puedo decir que de 10 Meta 9 y falla 1 Porque no es así De 20 Mete 19 Y falla 1 Y es un jugador Que de cara puerta Me ha parecido Una auténtica burrada En el tema del pase Le he subido un puntito Porque creo que el pase largo También lo tiene bastante bien Y el trate en que lo tiene Un poquito bajo Por debajo de 70 Y creo que lo debería tener Un poquito más alto Porque en tema del pase Tampoco me ha defraudado Regates 86 Le he puesto Le he subido 2 puntitos también Porque creo Que tiene una agilidad Y ahí un poquito Un poquito bajo Y luego lo comojes Dentro del campo Regatea perfecto Con el regate Simple y simplemente Sin hacer nada Solo con el joystick Sin pulsar de velocidad Va quebrando a gente Con una facilidad increíble Habéis visto algunos goles Dentro de la área Que es simplemente Haciendo así Y la mete Es buenísimo Y por eso le he subido Dos puntitos de regate Porque yo es que De verdad no entiendo Cómo tiene eso De estar tan bajo Eso de estar in game tan bajo En el tema de defensa Lo he dejado igual Y en el tema del físico Chicos le he subido 6 puntos y medio El perro sí Estoy chetando mucho en Mbappé Sí Pero si no lo habéis probado Probarlo y veréis Como tengo totalmente La razón Le he subido 6 puntos de físico Porque me parece Un jugador increíblemente Bueno Me parece un jugador Increíblemente fuerte Que tiene resistencia Que va bien al choque Que se lleva un montón de rechaces Y cuando choca con otros jugadores Se lleva muchísimos rechaces Y me parece muy fuerte Muy fuerte físicamente Por eso y por todo lo demás Chicos He puesto a este Mbappé Y os quiero decir Que aunque valga 100.000 monedas Merece totalmente la pena Incluso si valía 200.000 Merecería la pena Porque es un jugador Que dentro del campo Te enamora Es un jugador Que no falla Es un jugador Que no perdona A lo mejor Otros jugadores Que a lo mejor Te gasta 200.000 monedas en ellos Y luego se quedan En un mano a mano Y fallan O de vez en cuando Están como dormidos Si Mbappé Siempre rinde O sea Imaginaos En FUT Champions 40 partidos 60 y pico goles Con dos delanteros Imaginaoslo Y el otro delantero Era Griezmann Que no era un matado Que era Griezmann Y era increíble Siempre metía Mbappé Y a mi era un jugador Que me tenía enamorado Así que totalmente Si rotundo Si valga lo que valga Mbappé Merece la pena Y si no lo has probado Pruébalo Porque jamás te arrepentirás Esto ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Chicos Espero que reventéis Al botón de like Para que haya Un nuevo episodio De esta serie Lo más pronto posible Y espero también Que reventéis Los comentarios Diciendo al jugador Que queréis ver En el próximo episodio Si estás viendo este vídeo Y no te has suscrito al canal Te invito a que te suscribas Porque estoy subiendo Un montón de vídeos Un montón de cosas de FIFA FIFA a tope Y sé que te va a encantar Así que quédate conmigo Para formar parte De esta gran familia Y si estás suscrito ya Pues activa la campanita Para no perderte nada También recordaros que abajo En la primera línea de descripción Vamos a hacer un sorteo Así que estad muy atentos Esto es todo por hoy chicos Nos vemos mañana en el canal Con un nuevo vídeo Nos vemos mañana Sobre las 4 de la tarde A ver si puede ser a esa hora Así que espero que no os lo perdáis Nos vemos mañana Como digo Un saludito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós